Música Hola amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis Arte y Cultura. Los saluda Karina Galvez. Hoy vamos a estar conversando sobre un máximo poeta, un máximo contador de cuentos. Me refiero a César Dávila Andrade, él es cuencano y este año se cumplen los 100 años de su natalicio. Y para conversar sobre esto tenemos invitada a Marianita Roldós Aguilera, educadora, pero sabes muchísimo. Y vamos a compartir justamente con Ecuador entero sobre los escritos de César Dávila Andrade. Gracias Marianita por estar aquí. Muchísimas gracias Karina por esta invitación. Yo también considero un privilegio muy grande poder compartir con el público por un personaje como César Dávila Andrade, que yo lo considero que su existencia fue más allá del tiempo y lo que yo llamo la nostalgia. Porque no sé por qué razón cuando leo los poemas de él, siempre en lo más íntimo del texto, es como que siento una pena profunda, que es la que él llevó siempre. Y creo que fue una de las causas por las cuales él se mató tan joven, porque no llegara ni a los 50 años. 48 años de edad. 48 años es algo terrible el haberse matado. Y habiendo tenido una vida tan grande, tan productiva en cuanto a los poemas y todo, entonces es algo inconcebible. Pero a veces los poetas son para nosotros un poco incomprendidos, pero para ellos, ellos tienen su respuesta, más allá del tiempo. Exactamente. A pesar de que en general el suicidio es siempre una incógnita. Una incógnita, y pienso que tanto para la persona que lo está pensando como para después, para los que nos quedamos. Es decir, yo no entiendo que un hombre con tanta sapiencia, con tanta facilidad para versificar, con tanta facilidad para escribir en Prusa, haya podido matarse. No lo entiendo. Lo que sí me parece a veces es que creo que fue un poco inconstante en el amor, y tal vez eso fue lo que lo llevó en algún momento de despecho a hacer lo que hizo. Entonces, nace un 5 de octubre, y justamente este año se cumplen 100 años. En octubre son los 100 años de su nacimiento. De un hombre que yo lo he titulado que es un hombre más allá del tiempo, y la nostalgia, ¿por qué más allá del tiempo? Porque a pesar del siglo que se va a cumplir, nosotros lo tenemos muy presentes con su poema que es maravilloso, Boletín y elegía de las mitas, que para mí es algo grandioso, y no solamente dentro del país, sino fuera del país. Y lógicamente, con todo su tipo de diversificación, él está vivo en sus creaciones literarias. Su espíritu yo creo que en algún momento ha de andar recorriendo los campos por los que él estuvo, o también recordando los amores que él tuvo. Claro, y recorriendo diferentes partes donde estuvo también, porque nace en Cuenca, pero termina muriendo en Caracas. En Caracas, claro. Bueno, ¿sabes? Acá tenemos un efigie hecho por justamente Gustavo Salazar, es el editor de algo bastante interesante sobre la vida de él. Pero justamente podemos ver aquí los rasgos, los rasgos de César Dávila Andrade. La mirada es muy fuerte y además profunda, es decir, como que trata de escarbar más allá del espacio, de la naturaleza, de los seres humanos, porque la forma de mirar de él es siempre... Pero a mí me llaman dos cosas de él, la mirada y su nariz. Es como que él percibe muchas cosas que nosotros, los demás humanos, no lo percibimos ni lo percibiremos, pero él sí lo percibió. Y mira, justamente, interesantemente, en esa cara que te trae algo, hay gente que le decía el árabe y de ahí le comienzan a decir el fakir. El fakir, claro. El fakir, peinado casi siempre con este... Con arraba, para atrás totalmente sin talla, claro. Tipo, estilo tango. Pero de ahí, como dices tú, es casi como que si tuviera un olfato, pero un olfato de leer y de percibir los dolores del ser humano también. Y para mí me es extraño, habiendo tenido varios amores, haber tenido muchas veces ese aspecto. Porque en cierta forma es contradictorio, después un hombre que amó tanto, ¿cómo lo hace? Pero ahí también hay otro asunto. Cuando uno lee sobre la elegía de las mitas, uno se da cuenta de la profundidad del pensamiento de él. Pero uno dice, también hay otros poemas que yo tengo, algunos poemas que he traído aquí, que tratan de otros aspectos. Y entonces ahí se ve la parte humana, dulce y tierna de él. Es decir, en su cerebro había una contraposición de amores, de desilusiones, de despechos, que creo que yo, que fue al final lo que lo llevó. Porque él tuvo varios amores. Lo llevó al suicidio. Imagínate. Bueno, para conocer un poquito más de César Davila Andrade, no solamente que les agradecemos que ustedes estén en nuestra sintonía, pero los invitamos la próxima semana, el día jueves 16 de agosto, a una exposición más bien interdisciplinaria, diría yo, que se va a llamar Albaquía, que se va a mantener abierta desde el 16 de agosto hasta el 15 de septiembre en la sala Juan Villafuerte de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. Pero justamente para estos años, estos 100 años, Marianita, yo dijera que en todo el Ecuador se está haciendo muchas cosas. Nosotros tenemos nuestro grupo de cultura y fraternidad que se le hizo ya un homenaje, pero también tenemos algo planificado para octubre. Yo considero muy importante hacer conocer, aparte del Boletín y Elegía de las Mitas, en la otra clase de él, yo traigo algunos poemas que tratan de cuál es su calidad humana, que esa parte es poco conocida. Conversemos sobre eso. ¿Tienes algo escrito? Sí, yo traje una cuestión sobre un poema. ¿Hablas tú de la ternura? Un poema de la ternura de él. Hay un poema que me encanta que dice poema, canción a la cadena del blanco amor. Ayer te volví a ver, barrio de mis 11 años, y encontré la mitad de mi nostalgia apoyada en una clara cruz de malva, custodiando una sal de blanca usanza sobre el delgado muro de tu casa. Miré tu monasterio en la colina, con tres siglos de paz en los aleros y con palomas que abren en el cielo su corazón de musical garbanzo. Oí cantar los gallos como entonces, con sus sombreros de oro y hojas frescas. Miré la casa en que moría siempre, por hambre, por olvido y por decoro, caballero más silento y solo. Y vi un copo de lana que nevaba en la biografía de la abuela. El ángel de la rueca tenía sueño y en sus alas de pan a la tristeza. Había doblado en dos la antigua rueda. Como te recordé, dulce lucía muerta, con tu cesto de pan fuera de tiempo, llorando de vacío en la vereda. Desde entonces estás blanca de enero, perdida en la salud azul del cielo, y para ya no despertarte sueño. Aquí no habla, eso es un, como dice su poema, Canción a la cadena del blanco amor. Es a una mujer, hipotéticamente, que él recuerda que no fue un amor carnal, sino otro, es un amor lírico de él. Pero ahí se da cuenta uno, leer el poema, esa calidez humana que él tiene para enfocar a una persona. Y estamos hablando de alguien que escribe esto cuando recién comienza este siglo XX, básicamente, y sin embargo todavía lo sentimos tan cercano. Bueno, sí, yo había puesto aquí, poema muy sentido donde se siente y él transmite la soledad humana con tanto énfasis. Y encanto que hace que quien lee este tipo de poemas, que hay algunos, entre comillas, se enamore de su poesía, porque se siente esa calidez y pasión del tiempo ido que en mi sentir es un recuerdo de adolescencia. Es algo que yo no me explico. Habiendo sido un tipo tan sensible, tan amoroso, tan apasionado por la gente, ¿cómo es que se mata? Y aquí, este es un poema contraste al poema de la Iglesia de las Mitas. Lindo. Bueno, los contrastes, estos contrastes de César Dávila, Andrade, de eso y de mucho más, vamos a estar conversando hoy día. Pero es momento de nuestra primera pausa. Los invito a que sigan en nuestra sintonía a través de Canal 42 en UHF y Claro TV, Canal 74 en TV Cable. nos puede ver desde todo el Ecuador. Ya regresamos. ¡Gracias! Estamos de regreso en Mesa de Análisis, Art y Cultura, conversando con Marianita Roldó sobre César Dávila Andrade, pero aprovecho para invitarlos la próxima semana, el jueves 16 de agosto, va a ser la apertura de una exposición curada por Juan Pablo Ordóñez, se llama Albaquía, y va a ser en la Sala Juan Villafuerte de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas, va a estar ahí hasta mediados de septiembre. Marianita, conversábamos de este dolor de César Dávila Andrade, pero es que también tenemos que ver su vida. Es un niño que pasó muchas necesidades de joven. Y esas necesidades las escribe. Cuando fue mayor, ya era un adulto, él tuvo mucha felicidad con muchas mujeres y con muchas cosas, pero tampoco no se explica él. Yo he dividido sus poemas en tres grupos. El Boletín y Elegía de las Mitas es algo incomparable. ¿Cómo se llama? Boletín y Elegía de las Mitas. Eso tiene 286 versos. Y mira la forma como él comienza. Yo pongo, el narrador habla de sí o de un tercero, pero en la obra se aprecia las dos formas literarias. Yo soy Juan Altampán, Blas Yaguarcus, Bernabé Laña, nací y agonicé en Chorlaví, Chamaldal y Tanláua. Sí, mucho agonicé. Sudor de sangre tuve en mis venas. Añadí así más dolor y blancura a la cruz que trajeron mis verdugos. A mí, Tan, a José Pacacela, Tan, a Lucas Chacatán, en medio de plaza de Guápulo y en rueda de otros naturales, nos trasquilaron hasta el frío la cabeza. Oh, Pachacama, señor del infinito, nunca sentimos más helada tu sonrisa. Y el páramo subimos desnudos de cabeza a coronarnos, llorando con tu sol. Y a Melchor Puma Luisa, hijo de Guápulo, en medio de patio de hacienda, con cuchillo de abrir chanchos, cortaron letestes, obligándole a caminar a patadas delante de nuestros ojos llenos de lágrimas. A cada golpe, echaba chorros de sangre hasta que cayó muerto y la flor de su cuerpo. Y vuestro teniente justicia mayor, José de Uribe, te ordeno, y yo con otros mitallos, te llevábamos a todo pedir para sus paseos, en hamaca, de casa en casa. Mientras tanto, mujeres con hijas mitallos, a barrer, a carminar, a hilar, a tejer, a lamer platos de barro nuestra hechura, y acostarse con viracochas, nuestras flores de dos muslos, para traer al mestizo verdugo venidero. Mira la fuerza del dolor de lo que él supo, investigó sobre lo que pasó en el tiempo de la indiada. Y si te pones a ver que mucho no cambió, sino hasta ya fines de los 1900, pero a comienzos de 1900, tal vez podíamos ver todavía ese maltrato total a la gente nuestra de los Andes. Mira que Rodrigo Pesante fue mi profesor, y cuando era profesor de literatura, él decía, tenía copiado en una de mis notas esto, sobre este poema, poema de fundición donde la historia se torna epopeya y el irismo se vuelve monótono y coro a la vez para gritar la más grande profanación del siglo, la muerte y sacrificio de una raza, de dioses dormida en el mito y de pronto despertada por la ambición conquistadora. Esto, a nosotros, Rodrigo Pesante, nos hablaba en las clases de literatura, porque le daba mucha énfasis a este escritor y a este literato. y nos decía a nosotros que hay épica cuando habla de los grupos humanos y el irismo cuando se vuelve monólogo. Y entonces, entre comillas, yo expuesto, nunca estaremos verdaderamente solos si vivimos dentro de un mismo corazón. Es decir, estamos viviendo dentro de un mismo corazón de ecuatorianos, indios, montuvios, mitallos, puntos suspensivos. Y mira que Boletín y Elías de las Mitas es un texto poético maravilloso que ha sido inclusive presentado en diversas formas en distintas partes del mundo, o sea, en representaciones teatrales, etc. Pero, al mismo tiempo, está la otra cara de Dávila en el sentido de los otros poemas. Tú lo divides en tres grupos, ¿no? Sí, yo lo divido en tres grupos. Por ejemplo, hay uno que le canta a la naturaleza que me parece lindísimo, canción espiritual del árbol derribado. No fue el ciclón con sus campanas desgarradas, fueron los hombres que viven a tu sombra. Trajeron hachas finas por el aire, trajeron siete hachas por el aire, siete delgadas concubinas de odio. Fue una tarde de ancho caso rojo. Tenían los leñadores, sal verde y afilado en las exilas. Los golpes de las hachas corrían por el bosque con pies planos y huecos. Se volvían las ramas azules de sonido hasta que cayó el árbol sobre el dulce costado cual alto dios antiguo con un ruido plural de algas verdes y venas arrancadas. Entonces, sigue diciendo, con aroma de pan y de azucena se abrieron sus cimientos, pero quedó su alma, una fruta alargada y transparente, sin agua, sin albúmina, sin tiempo, su alma de libres llamas corporales con cintura de heno y pálida camisa de avena. Y el poema es un poco más largo y ahí sigue. Es decir, están los dos contrastes del hombre cual es. Aquí hay una parte que yo tenía cuando, en cambio, si nosotros nos comparamos con Boletín y Elegía de las Mitas, nosotros vemos que su poesía cambia por completo porque cuando él dice, en la parte que yo leí hace un momento, cuando el teniente ordena que lleven a matar a la gente con qué fuerza él trate el asunto. Y en cambio, por acá, hay otros tipos, o sea, este poema de él lo que quiere decir es que era un hombre multifacético. Él escribió prosa, escribió poesía, tuvo muchos amores y es algo que yo no me explico. Como un hombre con una vida intelectual tan intensa, pero también con una vida de amores muy grande, se mata antes de llegar a los 50 años, algo que no explico. Yo escribí un poema sobre él y que pongo César Dávila. En el ignoto espacio del tiempo nos inclinamos ante tu memoria en el año del centenario de tu venida al mundo. Poeta telúrico, tu imagen vivirá en nuestros pueblos como un defensor del indio sufrujado. Tu espíritu recorre campos y ciudades en la quietud de las noches. Tus poemas toman vida y nos llaman a la unidad. Salud, César Dávila. Salud, César Dávila. Son 100 años este 5 de octubre, 100 años de que Ecuador tiene el honor de haber recibido en su vientre a alguien así. pero yo creo que también tiene una deuda. Tiene una deuda para hacer conocer a las nuevas generaciones nuestras de quién fue César Dávila porque los conocemos los anteriores pero en sí yo no veo en la cotidianidad de publicaciones varias que hayan poemas de César Dávila cuando ya debería la prensa comenzar. Yo creo que es una labor muy bella la tuya comenzar de una vez a decir va a tener 100 años César Dávila. Recuerden las nuevas generaciones porque las nuestras lo conocieron pero las antiguas las nuevas no. Efectivamente. Bueno, nuevas generaciones y generaciones también que conocen a César Dávila Andrade recuerden que están invitados a la Casa de la Cultura ecuatoriana en el núcleo del Guayas desde el 16 de agosto hasta el 15 de septiembre a ver esta muestra interdisciplinaria que yo dijera que es curada justamente por Juan Pablo Ordóñez sobre César Dávila Andrade Es momento de hacer otra pausa en Mesa de Análisis de Arte y Cultura mientras tanto usted puede enviarnos sus comentarios y sus sugerencias a nuestro correo electrónico que es mesadeanalisis arroba ucsgrtv.com o puede escribirnos a nuestras redes sociales en Instagram en Facebook o en Twitter ya regresamos Estamos de regreso en Mesa de Análisis Arte y Cultura conversando con Marianita Roldós sobre César Dávila Andrade Este año 2018 se cumplen 100 años de su natalicio y agrupaciones de todo tipo tanto en Guayaquil como en Loja como en Cuenca como en Quito están rindiéndole ese homenaje que en realidad está más que merecido Y es hermoso porque son los distintos puntos de vista de abarcar su extensa obra literaria y también hablar de él sobre su vida porque fue un hombre que yo lo considero que tuvo muchas variantes durante su existencia y también para los psicólogos sería bueno estudiar por qué un tipo con tanta sapiencia con tanta sabiduría llegó al suicidio imagínate porque es un caso especial voy a compartir esto que se llama variaciones del amor infinito si alguna azul mañana de febrero tras una larga noche de tormenta encontraran tus manos el cadáver de un ángel en el campo si alguna vez hacia la medianoche con tu sagrado sexo en las tinieblas te me acercaras te me acercaras tanto que pudiera oír como cae de tus labios una dulce minúscula sin letra si alguna vez después de haber leído una carta de amor fueras descalza hasta el río que amaste cuando niña y escucharas el tránsito de mi alma si alguna vez variaras sin motivo la dirección delgada de tus trenzas y te sintieras una joven nueva con una diadema de gavillas lleno si alguna vez tus manos se elevaran tanto hacia el aire que no fueran materia sino un deseo de sentir el alma celeste y silenciosa de las cosas si algún día tu voz la que conozco atravesara sola esas praderas encontrar a una fuente silenciosa y le enseñara a pronunciar tu nombre y si pasaran siglos muchos siglos y nosotros no fuéramos los mismos después de tanto sueño en otras vidas si entonces te encontrara de repente en una ciudad que todavía no existe y lograra acercarme y estrecharte con este amor que ahora no es posible y eso es lo que decías tú un tipo con una ternura tan grande con una visión de la vida excelente como puede llegar al suicidio y aparte el escribir tan variadamente porque tiene una variedad de poesía poesía y prosa escribe también cuentos escribe también relatos su primer libro se llama espacio me has vencido y aparte sus 13 relatos claro y sabes que sería bueno que sean las bibliotecas porque yo a veces he querido buscar libros he ido a librerías a buscar libros sobre el no hay entonces sería bueno que con motivo de los 100 años en alguna biblioteca o alguna librería particularmente casa de la cultura ecuatoriana lo vemos en general editar algo sobre César David Andrade es decir obras que no son conocidas textos de poesía que no son conocidos porque él ama mucho él amó mucho la naturaleza él tuvo sus grandes amores porque tuvo muchos amores y a cada una le dedicó sus poemas y todo entonces y si me gustaría que algún momento la psicología también tiene que tener una corriente para estudiar la mente humana en el sentido con grandes hombres como él porque ¿qué pasó con él? porque él llegó al suicidio lógicamente no sucedió aquí en el país en Venezuela pero llegó al suicidio entonces pudiéramos hacer Marianita si te parece un llamado justamente a las escuelas a los colegios a las universidades a las casas de las culturas a otras agrupaciones culturales que no necesariamente son instituciones preorganizadas o más que organizaciones porque en realidad tenemos que aprender más sobre nuestra gente aprender más por ejemplo sobre la obra de César David Andrade a mí por ejemplo me gustaría que en algún momento la poesía de él la boletín elegida de las mitas sea leída por varias personas porque el poema es bastante largo a ver tratemos un poquito porque pero no tengo mucho de esto sobre elegía no la tengo de elegía hay una parte que leíste un ratito lee tú un pedacito y yo leo la parte de acá abajo y a Melchor Puma Luisa hijo de Guápulo en medio de patio de hacienda con cuchillo de abrir chanchos cortaron letestes obligándole a caminar a patadas delante de nuestros ojos llenos de lágrimas a cada golpe echaba chorros de sangre hasta que cayó muerta a flor de su cuerpo la parte de abajo a vuestro y vuestro teniente de justicia mayor José de Uribe te ordeno y yo con otros mitallos le llevamos a todo pedir para sus paseos en hamaca de casa en casa mientras tanto mujeres con hijas mitallas a barrer a carmenar a carmenar a tejer a lamer platos de barro nuestra hechura y a acostarse con viracochas nuestras flores de dos muslos para traer al mestizo verdugo venidero claro entonces ahí están los contrastes y mira lo que habla para traer al mestizo verdugo venidero porque eventualmente como que nos volvemos en contra de nosotros mismos salimos de una mezcla entramos a otra entramos a otra y alguien se siente más que otro la otra generación se siente superior a la anterior entonces pasa todo lo que pasó es doloroso todo lo que él escribe ahora trece relatos que son sus mejores cuentos justamente también se hace una compilación en 1955 ya mira yo podría decirle a las personas que donde se pueden encontrar libros sobre él es en la biblioteca municipal en la biblioteca municipal de Guayaquil en la parte no en la parte de referencia hay varias obras de él interesantísimo bueno pero no hay en las librerías a venta le agradecemos a Mariana Itarroldos por estar acá con nosotros les agradecemos a ustedes también por compartir su tiempo desde sus casas o desde sus oficinas recuerden que están invitados a la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guayas el próximo jueves 16 de agosto hasta el 15 de septiembre para esta preparación de los 100 años del natalicio de César Dávila que se cumplen el 5 de octubre por mi parte nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa de Análisis Arte y Cultura soy Karina Galvez este es el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil hasta pronto